A una hora de Guayaquil, en un ambiente lleno de naturaleza, Hostería Olympus te ofrece cómodas cabañas, toboganes, parque acuático y comida súper rica. En Hostería Olympus cubrimos las necesidades de empresas o personas naturales. Hostería Olympus, vengan, los estaremos esperando. Hostería Olympus, su mejor elección. Hostería Olympus, su mejor elección.